Le estoy diciendo que dejó algo ahí, ¿no? Uy, al tipo que se lo dijo es un toro, ¿eh? Está gigante. Yo mejor no le digo nada a ese tipo, ¿eh? Bueno, Chris se lo dice porque está gigante también. Muy bien, cracks. Vamos con el brutal entrenamiento de piernas de Chris Banstead. El tres veces Mr. Olympia. Este tipo es una máquina, ¿eh? Tiene un fisicazo, es increíblemente fuerte también. Vamos a ver qué tal le va, ¿no? Bueno, ¿qué tal le va, no? O sea, ya se metió un pre-entreno antes de esto. Pre-entreno, creatina creo también. Y bueno, también obviamente tiene química atrás. Es un competidor profesional, así que eso es lógico. Todas esas cosas hacen un gran cambio. Pero la actitud y la disciplina que este señor tiene es lo que más importa. Son factores fundamentales. Ok, calienta con extensiones para cuádriceps. Unilaterales, ¿no? Va suave ahí. Vamos a ver qué hace. Ahí no se le ve tan musculoso porque está con una camiseta, no sé, Super XL o algo así. Uy, miren cómo le dejaron la máquina, loco. Uy, no. Quiere meterse en problemas ahí. Bueno, sí, tampoco hay que dejar las máquinas sucias, ¿no? Es un poco incómodo encontrar sudor por ahí. Importante calentar bien en el día de piernas. Da buena activación y sobre todo, te evita muchas lesiones. Oh, le está diciendo que dejó algo ahí, ¿no? Uy, el tipo que se lo dijo es un toro, ¿eh? Está gigante. Loco. Yo mejor no le digo nada a ese tipo, ¿eh? Bueno, Chris se lo dice porque está gigante también. Ok, sigamos con esto. Y vemos aquí que está haciendo femorales, ¿no? Eh, recostado. Curve femoral, eh, acostado. En máquina. Ese es buenísimo, ¿eh? Ok, está calentando tanto los cuádriceps como los isquiotibiales. Esto no lo había visto así, ¿eh? Normalmente cuando entrenas un grupo muscular, empiezas, ¿no? Empiezas por ese grupo, me refiero. Pero Chris aquí está calentando ambos. Vamos a ver qué entrenamiento hará. Me da mucha curiosidad cómo entrena un Mister Olimpia. Bueno, ahora sí empezamos con todo. Vamos a ver la sentadilla. Ah, descalzo, ¿eh? Se sentirá más cómodo así. Uf, tremendas pantorrillas que se cargan, ¿eh? Calentando suavecito con 20 kilogramos, que es el peso que tiene la barra sola. Porque se cuenta el peso de la barra. Algunos me dicen CAS, pero... Por ejemplo, ponen dos discos de 20 por lado, solamente son 40. No, son 60 porque la barra también cuenta. Yo me acuerdo que vi a Chris que levantaba como 200 en alguna ocasión. Bueno, y hacía reps. O sea, no es que era su récord personal, ¿no? O su RM. Calentando ahí. Creo que ya le he metido ahora a 100. Sí, ya subió a 100. Tranquilo con 100 todavía. No hace caras raras. No, yo hago 5 con 100 y ya me voy para la otra, ¿eh? Ok. Ahí por lo menos va a subir dos discos más, ¿eh? ¿O será que está en descarga? Creo que dice que le molestan un poco ahí los trapecios con la barra. Comenzamos con lo bueno. Ahora se va a poner el cinturón. Vamos a ver cuánto peso alzará. No veo bien. Ya le habrá subido, creo que... Un disco más de 20, ¿no? Acá al lado. O sea, hablamos ya de 140. Sí, creo que 140. No veo bien. Sí, 140. Ya está. Creo que uno más. No, no es bien. No veo bien. Ok. Tres. Cuatro. Ok, sí. Son 140 kilogramos. Creo que todavía sigue calentando. O sea, está haciendo aproximaciones. Ah, rodilleras. No, Chris va con todo al gym, ¿eh? Se mete el pre-entreno, la creatina. ¿Qué más? Bueno, creo que solamente eso, ¿no? Y el cinturón. Se pone las rodilleras ahí. Para comprimir bien los músculos. Ya un poco más y se pone el traje de powerlifter. No, mentira, es broma. Pero vamos, que sí va bien preparado al gym, ¿eh? Yo normalmente voy con un vaso de agua. Bueno, un vaso de agua no. Con una botella de agua. Y ya está. Eso es todo. Ah, y me olvidaba que también va con los audífonos. Bueno, esto sí es necesario, ¿no? El día de piernas debes ir con toda la buena música. Con las de Chayanne, por ejemplo. No, mentira. A ver qué escucho. No veo. No, lay down. No vi el nombre del artista. O de la banda. A ver. Ok, ya. Ya va lo bueno. Va a 180 kilogramos. A ver, ¿cuántas saca con 180? Si se hace 10. Es una puta bestia, ¿eh? A ver. Ok. No, va relajado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, se hace 10. Loco, ¿no? Va a seguir. No. 11. ¿Qué? Va a ser 15. 12. Sí, creo que va a llegar a 15. 13. 13. 14. Y una más. Vamos, buen Chris. Sí la saca, de todas maneras. 15. Loco. 15 Reds con 180 kilogramos. Es una bestialidad. A ver, ¿qué les digo? Sacar una repetición máxima o un RM con 180 es un montón. O sea, para alguien de, digamos, 90 kilogramos, incluso, es bastante peso. Pero, ¿ya está sacando cuánto? 15 repeticiones con 180. Estamos hablando de que un RM debe ser como de 230 por ahí. O quizás más. No sé. Yo creo que 230 como mínimo. Ahora, aquí también hay que tener en consideración que no solamente va a ser una serie. O sea, no es una serie máxima de 15. No, seguramente le mete 3, mínimo 3 o 4 series de 15 repeticiones. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia va a ser todo esto. Ya me gustaría hacer 15 repeticiones con 100 kilogramos, nada más. A ver, vamos a ver si en esta serie también vuelve a sacar las 15. Yo creo que sí, ¿eh? Parece como que no llega, pero lo consigue hacer. No sé si su mente o tiene una fuerza ahí que necesita un poco de descanso entre series. O bueno, repeticiones. Ok, creo que es 5 ya. 7. 8. Ok. Necesita tomar aire y no hacer una ligera pausa. Eso de tomar aire arriba un ratito y volver al ruedo es una excelente forma de seguir con todo, ¿eh? Sí, ya vemos que continúa y saca las 15. Bueno, diría sin problemas, pero vamos que sí cuestan, ¿eh? O bueno, a él le cuestan. Para nosotros no nos va a salir ni de broma tampoco, ¿no? Miren, solamente va un ejercicio. Miren su ritmo cardíaco. Uy. Se disparó. Aguantarle una rutina a este animal es, pues, prácticamente firmar tu sentencia de muerte. Ok, ahora va a ser, ¿qué? Zancadas o sentadilla búlgara, creo. Sí, sentadilla búlgara. Ah, el peso está más o menos regular, ¿no? Con una mancuerna de un lado nada más. Y relajado. Creo que voy a ir aumentando el peso, ¿no? Como en el anterior. Uy, no, esa mancuerna sí se vio pesada. A ver, no veo el peso ahí. Pero imagino que debe ser más o menos considerable, ¿no? Creo que unos 20 kilogramos, por lo menos, debe estar esa. Aunque creo que más, ¿eh? Hasta 30. Bombeando a tope ahí. Miren, es un ejercicio que ustedes pueden hacer en su gimnasio, ¿eh? Tranquilamente. Claro, no los pesos, pero... Pueden adaptarlo a su condición, ¿no? A ver. Sí, yo creo que esa mancuerna es de 30, ¿eh? Bombeando ahí. Uh, llegó el fallo. Aquí sabes que es un buen entrenamiento de piernas cuando terminas una serie y te quieres sentar nuevamente, ¿no? Eso pasa mucho, ¿eh? Y aquí lo dice el buen Chris, ¿no? Que si eres perezoso, te caes de nuevo apenas terminas la serie. Bueno, es verdad, cuando entrenas pierna muy intenso, pues se siente. Se siente y lo único que quieres es hacer tu serie, descansar y completar la rutina e irte a casa. Es lo que más deseas en ese momento. Nuevamente se acomoda aquí. Menuda pantorrilla, como digo, que se carga. Tiene unos cortes ahí. Uy, y esa mancuerna veo que 110 libras. Entonces son como más de 50 kilogramos lo que está alzando aquí. Uy, me equivoqué. Yo dije 30, pero no, son como 50. Ok. Deja la mancuerna y se pone a hacer 60 días búlgaras al fallo. Para rematar. Y en la última serie, remata. A ver, lo mismo con la otra pierna. Miren, ese brazo extendido lo hace para tener más equilibrio, ¿no? Bombe ahí. Y ahora libre. Para terminar de romper las últimas fibras. Se murió, ¿eh? Se murió. De nuevo a la silla, dice. O sea, solamente se para para hacer sus series. Voy a copiar esa técnica. De repente funciona para mejorar y optimizar tu entrenamiento. Quizás sí, quizás no. No me cuesta nada probar. Ok, en el siguiente ejercicio hace curfe moral, pero sentado. No he probado esta máquina, la verdad. Ah, bueno. Ahí hace pantorrillas. Y ya vemos por qué tiene unas pantorrillas gigantes. Ahí nos cortó el entrenamiento. Lo más difícil ya pasó, que eran la sentadilla y las búlgaras. Y ahora le metes más suave los femorales y las elevaciones de talón, ¿no? Para pantorrillas. Este ejercicio se ve bastante bueno, ¿eh? No sé si sea mejor hacerlo sentado o recostado. Creo que son dos estimulaciones distintas. Por esta máquina sí, no le he probado mucho tampoco. La de elevaciones de talón. De pie, bueno. Sí le he hecho, pero no sentado. Pero vaya que si Chris las hace, es porque funcionan bastante bien. Y miren que le puso como dos platos nada más de 20. Ok, aquí en los femorales sí está alzando creo que todo el peso que hay ahí. Creo que le falta peso incluso. Ah, ok. Hace una superserie. Le baja el peso y de nuevo. Pa, femorales. Para reventar bien ahí. Chris, para quienes no sepan, que creo que la mayoría debe saber. Participa en la categoría de Classic Physique. Entonces, a ver, no es como en el Memphis que las piernas no se destacan tanto. En este caso sí, las piernas juegan un papel bastante importante. Y creo que él está muy bien estilizado. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Creo que ya hemos visto bastante con el entrenamiento de Chris. Aunque vieron ustedes que no era un entrenamiento con un volumen de ejercicios súper grande. De hecho, solamente hizo pues cuatro ejercicios. La sentadilla muy pesada, eso sí. Luego hizo las zancadas búlgaras. O bueno, sentadillas búlgaras en realidad. Y también estuvieron muy pesadas. Yo pensé que habían 30 kilogramos y habían 50. Así que eso es un montón de peso. Posteriormente, continuó con el curso sentado. Y finalizó con entrenamiento para pantorrillas. Elevaciones de talón sentado. O sea, cuatro ejercicios. Dos para cuádriceps. Uno para femoral. Y uno para pantorrillas. Trabajó toda la pierna. Pero wow, que tampoco es un volumen de mil ejercicios. Pero la intensidad que utilizó es muy alta. Trabajó en fuerza también. Así que yo creo que eso es más importante en ese momento para él. Así que igual me pareció una rutina realmente excelente. Díganme ustedes en los comentarios qué tal les pareció. Yo me despido. Un saludo para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.